Pedro 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 No se que me manda a Santa Fe Sigue mando que nos vamos a meter ahora si al complejo Voy a tirar Oye, ese es un láser a celular ¿está? Ajá, cuidado ¿Por qué me vas a guiado en este mapa? Pues ya, pues ya, pues ya se me agarró el majo Y de paso con HK, esa sí es una fucking HK, we ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó, Simón? Lo sé, lo sé Cómo te gusta comértela, ¿no? Escuché a alguien saltando abajo, eh ¿Planta alta? Cuidado, la trampa es ahí Déjame terminar de arreglar la compra de cosas ¿Qué es esto? Ahí, guiña Ok Ya no tengo Ahí regresó este Ahí lo acupé Déjame ver por acá Alguna utilidad Una MOLI Algo Las de escopeta Uy, buena data, eh, Raymond Te puse a tu izquierda, más o menos No se la comió Raymond Ese Ah, bueno Ah, muy bien, la comí También Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta Me dejaron estos mierdas A ver ¿Cómo andamos de chaleco? Treinta Buenas tardes, jóvenes Dale, dale, dale Eh, Manu, prepara de to Voy a abrir la puerta, tú la tiras, que rebote hacia atrás A ver si hay un tipo cerca ¿Estás ready? ¿Me avisas? Como un triángulo, mijo, eh Ya, déjame tirar otra Así Aguanta, 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 sí No meto pastillas, se me acabó Eso Uy, qué buena esto, eh Pucho yo, eh Listo No, mierda Malareto, 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 malareto Backend Ay, huevón Muerto atrás Mi me están llevando las v2, no puedo Muerto, muerto tier 6 Muertos dos Muertos dos No, más Qué carajo Madre No Dale, 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 dale Ya estamos todos acá. No, hombre, ese factor sorpresa es tremendo, ¿eh? Yo no voy a salir con tú en la puerta, marico. Yo muero. Marico, yo tiro la de tu y el personaje se me la haría y se me va para atrás, marico. Y tira la de tu pero es al muro. Vete a la verga. Hola, mano. Yo también estoy hecho mierda, me comí como dos de tos. Están abriendo puertas y todo abajo. Están looteando relajados, oye. Podrían ser escapes. Las dos iban en tier 6. Leyenda. Qué raro. Un leyenda en este mapa, no te creo. Escape players. No, el jefe. Yo tampoco. Los reales son tan abajo. Ay, no, lo reventé, huevón. No, yo estoy. Merga, lo maté, huevón. Bueno. Hay otro más, hay otro más, ¿eh? Necesito ayuda aquí. Me tomaron. Sí, sí, estén ahí, estén ahí, estén ahí, estén. Venga, revivirme, Reymond. 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 Bueno, eran esos dos. Sí, 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 eran esos dos. Te voy a inseminar. Qué mamadas, Reymond. Qué carajo. Marico, yo creía que lo había matado. Yo creía que lo había matado. Abajo hay otro. Abajo hay otro más. Marico, le di full pecho con... Nah, nah, nah. Me dio en la cabeza. Oh, me mató. Espera. Vamos, mando, vos, padre. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Sí, ya me he hecho. Está hecho mierda, está hecho mierda, síguelo. Bueno. A la verga. Listo. Se hacen todos los spots, las ratas estas, huevón. Yo no sabía que existía ese sitio. Cambié el hu, cambié el hu completeando, tú sabes. Cambiaste el hu. Sí. Vende por acá, vende conmigo. Tres. Voy para allá, voy, 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 voy para allá, voy para allá. Mamá, huevón, me conseguí toda la escuadra aquí de boquitos, huevón. Voy para allá. ¿Están negociando una, Molly? Ya sabes de estos, huevón. ¿Son suyas? Ok, ok, ok. Van, 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 van mal, van mal, van mal. Tierra cuatro ahí. ¿Dónde están los spots? Afuera, 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 la calle, la calle, la calle. Se está curando el hijoputa, eh. Ah, la mierda, me jodió. Voy, voy. Ah, me piqué con la de todo. No, 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 va mal. Me agarró con la de toda la mano, huevón. Falló todo el animal. Eso sí, va desnudo el tipo. Son tres. ¿Entró? ¿Dónde? No, 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 no. Pero no se pegan ahí, no se pegan ahí, no se pegan ahí. No se pegan ahí, marico, ahí en la quimita, huevón. Maté a otro que está ahí. Aparte, no es una buena. Malvada sea, marico, pero no se hubieran pegado en la puerta. Y yo voy a parar por el rey. Ah, carajo. Ah, carajo. Cualquier excusa constante no va a asumir la culpa. Cualquier excusa es con tal de seguir tragando, dice. Ah, veremos entonces. No se ve, pero si está rojo eso. Si se puede ver, además puedes poner la granada. Siento como que hay alguien aquí escondido. Hay alguien aquí escondido. Espera. Hoy salió una M24 en la caja, ¿quién la quiere? Ni que fuera pobre. Se ponió a ofrecerle a la ratita inmunda y después nos decía pobre. Hijo de puta, huevón. Aquí no traje bochilas grandes, carajo. No tengo, porque tengo la de acampar mediano. Lo borré de una vez. Yo también. Yo no lo borré, yo todavía lo tengo. Ahí lo borré. Como 30 gigas. Soy igualmente leyenda. Kip, voy a millar el precio. Como 24. Ah, bueno. Sí.